Hola, bienvenidos y bienvenidas a mi canal Hoy les traigo otro tag Y en este caso, bueno, me nomino mi amigo Rodri Del canal Mr. Sun Que se los voy a dejar por acá arriba Esto se trata de 4 fragancias Que no volvería a comprar Por cualquiera sea el motivo Y bueno, si, escucharon bien, 4 fragancias Que no volvería a comprar Pero bueno, me costó un poco La verdad que elegir, decidirme Pero finalmente he encontrado 4 De bueno, que no las volvería a comprar Y se las voy a mostrar ahora Esto no tiene un orden específico Quiero que sepan eso antes de arrancar Quizá parece, pero no lo tiene La primera de la lista es Black Stream de Ted Blapidus Bueno Es una perteneciente a la familia alfaltiva Oriental Foucher Bajo la nariz de Jackness La veo como una fragancia bestial Que me trae momentos de amor y odio En los cuales los de odio son mayores La utilicé algunas veces Y... En la mayoría la sentí sofocante Aunque me pongo un spray solo Y eso que me gustan las fragancias con fuerza Suelo usar Amen Le Mal Stronger with you Intensely O la Fahrenheit Pero sé que son fragancias que tienen otro aroma a ojo Pero lo que voy es que son fragancias avallazadoras O que se hacen sentir Que tiene su fuerza Personalidad Pero con esta, aunque lo intento y lo intento No hay caso Esta botellita la tengo hace años Y eso que es de 30 ml Acá en esta fragancia tenemos notas como La hoja de violeta El tonka Flor de azar Y algo de notas amadradas Como lo que sobresale más que nada Y también también tiene algo de azafrán Y pimienta negra Que quizás tiene que ver con que le dan esa fuerza agobiante Siempre que la utilicé me sentía sofocado Comienza suave Pero con los minutos se despierta una bestia negra avasalladora Y que se ve que no nos queremos Porque cada vez que la utilicé No fue conmigo Es la primera que no volvería a comprar Y que bueno, quizás utilizaré en alguno que otro día fresco Y seguiré intentando a ver si nos llevamos bien alguna vez Tev Lapidus Black Stream Bueno, en la segunda de la lista Acá tengo La Boss Battle Sport De Hugo Boss Bueno, fragancia creada por Calis Becker Y bueno, esta fue lanzada en 2012 si no recuerdo mal Actualmente está discontinuada Forma parte de la familia aromática Y creo que fue una de las peores ejecutadas En cuanto a performance dentro de la línea de Hugo Boss Es rica, pero es simple Y tiene una duración bastante, bastante mala Tiene un valor alto Y justamente esto va en contra El aroma, como les digo, es rico No es algo que nos haya volado a la cabeza Pero bueno Tenemos notas como el pomelo Aldeidos Lavanda Betiber Y un cardamomo suave Muy suave Y como les decía Es una fragancia sin nada de intensidad Es algo que en su salida Tiene fuerza Pero se pierde más o menos a la media hora Y queda metros de piel Supongo que por algo está discontinuada Porque Boss Battle Tiene muchos flankers Y que este se descontinúe Creo que es el motivo principal No volvería a comprarla La tengo como parte de colección Pero ni la uso Algún día quizás la uso entre casa O para ver si Y me sorprende Y digo Wow He visto que bueno Leí en algunas páginas Que dicen Me dura 12 horas Es fantástica Tiene mucha proyección Y digo No sé No sé dónde vieron eso Quizás es mi piel ojo Pero bueno No la volvería a comprar Boss Battle Sport Y hubo Boss La siguiente es la lista Y bueno Esta tiene algo especial Que ahora se los voy a contar La One Million Colón De Paco Ramán Un flanker de la One Million Es de T Que bueno Ya todos conocen Esta bueno Fue lanzada en el año 2015 Bajo la nariz de Michel Girard Y Oliver Decheus Es una fragancia Maderada especiada A la que ahora lo veo Muy unisex Por el toque a rosa Que es muy muy protagonista En esta fragancia Sobresale lo que son Las notas de rosa Notas marinas Cítricos Pachuli Y cuero La fragancia tiene algo Que me hace dudar Hay días que me la aplico Y me parece Fantástica Y hay otros Que me la aplico Y no me gusta para nada Entonces como que No entiendo Y no es que tiene Tiene que ver Con el toque femenino Tiene que ver algo con No sé Un like Dislike propio Tengo un montón De fragancias femeninas Que utilizo Y no es problema eso Y bueno Por eso es una fragancia Que no volvería a comprar Esta la tengo De hace unos cuantos años Y si mal no recuerdo Desde 2017 2018 Y hacer una botella De 75 mililitros Si me hubiese gustado Ya estaría casi Por el final O vacía Así que bueno No volvería a comprar Esta de One Million Colón De Paco Ramán Y bueno Lo lamento One Million Te quiero mucho Pero No va Y la última De la lista Es Una que va a traer polémica La C.H. Men De Carolina Herrera Lanzada en 2009 Esta que yo les muestro Desde el 2018 Que durante El transcurso del tiempo Bueno Cambió lo que es El diseño del frasco En su dibujo Acá adelante Tenía un lacito Colgado Y bueno No cubría todo Lo que es este Similcuero Por detrás Era libre También recuerdo Que bueno En su momento Tenía más intensidad Que esta La siento mucho más suave Ojo Sigue siendo una fragancia Elegante Sofisticada Es dulce Destaca el césped La vainilla El cuero Y bueno Lo que son La nota de azúcar Me pasa que me queda Muy a ras de piel Y me pasa casi Desapercibida O sea La primera hora Se siente bien Tiene proyección Pero luego Ya como que Tengo que sentir La fragancia Al ras del brazo Me tengo que acercar Al brazo Oler Porque si no No la siento Y la versión anterior Me duraba Aproximadamente Unas 6 horas Con buena proyección Estela No sé si será algo Que pasó durante los años O sea yo Que bueno Pero bueno Es así Y Últimamente conocí Esta L'emel Aviator Que bueno Tiene un toque similar En lo que es el aroma Y esta me dura Bastante más Entonces como que Me tornó a decidir Que si compro Bueno Compraré aquella Y esta la dejaré Pasar Y en caso De que bueno Consiga un batch Anterior Un batch viejo Con el diseño Anterior Y con más fuerza Será cuestión De probarla Y ver que pasa Así que bueno No volveré a comprar CH Men De Carolina Herrera Y bueno Antes de retirarme Quiero nominar A un par de amigas A unas 3 amigas Para ser más Conciso La primera es Candy del canal Beauty Tips O sea Candy del canal Candy Beauty Tips Se los voy a dejar Por acá Después A Lily Del canal Lily Perfume Hada Y finalmente A Ángeles Del canal Ángeles Bernal Y bueno Espero chicas Que lo hagan Voy a estar atento Para ver Cuáles son sus fragancias Que no van a volver a comprar Y ustedes Que están viendo el video Cuéntenme En los comentarios Cuáles son las fragancias Que no volverían a comprar Así que bueno Esto es todo por hoy Muchísimas gracias De nuevo Siempre les agradezco Por el apoyo Por comentar Por darle al like Por bueno Seguirme Lo que es en Instagram Que está creciendo mucho Que se los voy a dejar por acá Por si me quieren ir a seguir Tengo fotos de la fragancia Que siempre utilizo O que todavía no presenté En el canal Pero bueno Las tengo en mi colección Y bueno Esto es todo por hoy Muchísimas gracias Por estar acá Nos vemos en el siguiente video Hasta luego Chau 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 Chau